Vamos a engerencia para todos. Mira, aquí el señor Alejandro Nieves está hablándonos de los siete hábitos de las personas productivas del señor Kobe. Y yo me pregunto, ¿el Dairy Flow cómo puede conjugarse con eso? Esa filosofía del Dairy Flow, programa que nos hemos ofrecido varias veces. La filosofía del Dairy Flow está justamente contenida en estos siete hábitos de la gente altamente efectiva. Dairy Flow es ser proactivo. Dairy Flow es tener liderazgo. Es saber cómo aplicar ese liderazgo con las personas adecuadas, buscar las personas adecuadas para las tareas. Por ejemplo, ahorita que la persona viene, por ejemplo, ahora Semana Santa. Y creo que el primer día de Semana Santa o de vacación es el miércoles o el jueves. ¿Son dos días o son tres días de vacaciones? No, jueves y viernes. Pero fíjate, ya se siente que la gente va a trabajar hasta mañana. Las empresas, muchas empresas, no trabajan el miércoles. O le dan libre el día, el miércoles, o trabajan mediodía. Otras se van desde el martes y otras hacen puente. Pero es que quizás... Entonces, eso es el Dairy Flow. Claro, porque quizás tú quieres... Dairy Flow es dejar... Pero eso es un hábito de gente productiva, no trabajar en Semana Santa. La reflexión es parte de la productividad. Hay momentos para la reflexión, la Semana Santa es un momento para que reflexionemos, sobre todo en familia, sobre los valores de la Semana Santa. De tal manera que si uno se pone a llevar la contraria y se pone a alguien a trabajar ese día, entonces quizás ese día no va a ser tan productivo. ¿Tú crees? Quizás es mejor que se vayan a sus casas. Oye, no sé cómo es en otros países. No sé cómo es en otros países, pero yo veo que en otros países, inclusive, le dan permiso a los trabajadores para que vayan a la iglesia. En ese momento. Va a ir a la iglesia esta tarde, o va en la mañana.